La Fuerza Aeroespacial Colombiana comparte que ya se encuentran abiertas las incorporaciones para el primer contingente del 2024, donde invitan a los jóvenes que se encuentren entre los 18 y 23 años de edad a que presten su servicio militar con ellos. La Fuerza Aeroespacial Colombiana tenemos incorporaciones para oficial, suboficial, soldado profesional y en este momento estamos en la zona de Barranca Bermeja haciendo incorporaciones para prestar el servicio militar. El servicio militar es voluntario, entonces estamos invitando a los jóvenes mayores de edad de entre 18 y 23 años para que solucionen su situación militar en la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Héctor Medina Díaz, técnico jefe de la Oficina de Incorporación de la Fuerza Aeroespacial, comparte los requisitos básicos para poder aplicar a esta incorporación. No ser casado con hijos, no tener antecedentes penales, cumplir un proceso de incorporación que es un examen que se le hace de psicología y un examen que se le hace físico. Si él cumple con esos requerimientos, va a tener los beneficios que tiene prestar el servicio militar. En este caso, pues con la Fuerza Aeroespacial Colombiana. ¿Por qué? Porque si usted pasa como soldado, pues la Fuerza Aérea le da como alicientes para que usted se sienta bien trabajando ahí. Puede ser bombero aeronáutico, puede ser operador de equipos electrónicos de seguridad, entrar como escolta militar, ser manejador canino. Añadido a esto, los que prestan su servicio recibirán otras bonificaciones adicionales que garanticen su sustento. Digamos como una seguridad social. Tiene su comida, servicios médicos, dormida, ropa, trabajo. Y por ese trabajo, por ese servicio que usted presta, pues la institución le genera una bonificación, que en ese momento es del 50% de un salario básico mensual. La Fuerza Aeroespacial Colombiana estará atenta a quienes deseen sumarse a sus filas. Y quienes quieran más información podrán comunicarse al 317-365-6019.